Estamos en... Mucho parecido, parte... Ocho... Ocho, sí Parte ocho, estamos cerca del final Muy cerca Muy cerca Hola, final Bueno, estamos muy cerca Decido hola a la cámara Lo que pasa Nosotros Ya nos vamos a ir Hoy 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 mismo, sí, hoy mismo Se ven mucho Porque estoy su... Bueno, no Eh... Quería decir Que no es un par de Y nueve Vamos a durar mucho el video Y vamos a pasar por todos lados Acumulados Todos Los lados Ya va a venir el video Ya lo voy a hacer Lo estoy haciendo todo en un mismo día Todo el mismo placer Bueno, vamos Cuando nos vayamos de Entre Ríos Voy a empezar a subir De X-Box De computadora De Tablet De celular De Smartphone De Pokémon Go De Pokémon Go De todo Voy a empezar a subir Y pero sí Miren Sí Eh... Me piden que los saludos Los saludos son verdes Yo les saludo a todos Si me piden mucho Lo hago igual Bien Eso era todo Lo que les quería decir Hasta luego Nos veremos Nos veremos ¡Ay no! ¡La cámara! ¡No! ¡La cámara! ¡No! ¡No!